La isla hermosa del ardiente sol La isla hergueña de todas las flores La reina eres tú La palma en el bosque se mece en ti Tu sueño arrulló Y un beso de la brisa al morir de la tarde Te despertó Fuego sagrado Guarda tu corazón El claro cielo Su alegría me dio Y en tus mirados Ha confundido Dios De tus ojos la noche y la luz De los rayos del sol Dulce es la coña Pero más lo es tu voz Que la amargura Grita del corazón Y al contemplarte Suspirá mi la luz Bendiciéndote hermosa cifra Porque tú eres tú Y al contemplarte Suspirá mi la luz Bendiciéndote hermosa cifra Porque tú eres tú Porque Cuba Porque Cuba eres tú Porque Cuba eres tú En Cuba La isla hermosa La isla hermosa del ardiente sol Pato su cielo azul Adorable trigueña De todas las flores La reina eres tú La reina eres tú La palma En el bosque se mece gentil Tu sueño arrulló Y un beso de la brisa Al morir de la tarde Te despertó Fuego sagrado Fuego sagrado Guarda tu corazón El claro cielo Su alegría me dio Y en tus mirados Ha confundido Dios Ha confundido Dios De tus ojos La noche y la luz De los rayos del sol Dulce es la joya Pero más lo es tu voz Que la amargura Grita del corazón Y al contemplarte Suspirá mi la luz Bendiciéndote hermosa cifra Porque tú eres tú Porque tú eres tú Suspirá mi la luz Bendiciéndote hermosa cifra Porque tú eres tú Porque tú eres tú En la luz Estos pasos Dicenote hermosas cifra Teodoro Estos pasos Unas Estos pasos Estos pasos